Buenas, pues bueno, pues quería daros las gracias por estos 100 suscriptores que ya tenemos en el canal en menos de un año, la verdad es que con la cantidad y la variedad de canales tan chulos, tan morones que hay en Youtube, que haya 100 personas que se hayan dicho, oye pues me quedo contigo, la verdad es que es bastante, oye, bastante subido. Pero yo aunque no soy muy amante de los números concretos, en plan, oh 100, oh tanto, no iba a subir este vídeo, pero también me parecía que oye, que era de agradecernos que hubiera ya 100 personas, que ya es un buen número, que se hayan quedado con nosotros. Pero bueno, ya os digo, yo no soy de, o sea, ojalá que lleguemos a lo que sea, pero que si nos quedamos en 101, está muy bien, y si al final nos quedamos en 99, pues también ya sabéis, yo desde, con lo que os contaba en el vídeo de Jorge Bucay, el círculo de Déjame que te cuente, el círculo del 99, en el que, oye, que por qué voy a ser más feliz con 100 que con 99, si al final son muchos. Pues yo eso lo aplico a todos, pero oye, también os quería agradecer esa confianza de 100 personas depositadas en mí, que es una responsabilidad tener la cuenta. Y bueno, os quería pedir un favorcete, que eras que pusierais, si nos importa, me comentarais, aquellas cosas que siempre comentan, o las que nunca hayan comentado, pero que se quieran animar, que pusierais que vídeos de los que tenemos, o es el que más os ha gustado, o cuál es el que más os ha llamado la atención, para así tenerlo en cuenta, para subir más vídeos referentes a ese, si es el que más os gusta. Yo sé, yo sé, que el que más aceptación ha tenido es el de la Rosa de Jericó, y estoy trabajando en ello, en buscar otras plantitas, o incluso en buscar plantitas para enviar, porque ya hay quien me las ha pedido, pero ya os digo, yo la compré en Granada, y yo vivo en Cali, entonces no voy a volver para una plantilla, pero la voy a buscar por Cali, para que sí, para la gente que me la ha pedido, y bueno, lo dicho, nos entretengo, muchísimas gracias a esas 100 personas que han decidido quedarse aquí, que ya lo que os digo, ojalá sean muchas más, o ojalá sean, mientras que estemos, estemos bien, estemos a gusto, pues yo me doy por servida y por muy agradecida con todos vosotros. Lo dicho, os veo en el siguiente vídeo, en cualquiera de los siguientes vídeos, que tenemos cerca de 70 vídeos ya, ¿vale? Así que, que disfrutéis en el canal, hasta luego, un besito. ¡Suscríbete al canal! Gracias.